A los monos les encantan las mañanas. En especial las mañanas con waffles. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Lo digo en verdad! ¿Quieres ser mi Valentín? ¡Valentín! ¡Mi Valentín! ¡Mi Valentín! ¡Tú y nadie más! ¡Y nadie más! ¡Lo digo en verdad! ¡Mejores amigos! ¡Sí! ¡Nunca toques una waflera caliente! ¡Exacto! ¡Hay que esperar a que se enfríe! ¡Ups! ¡Casi lo olvido! ¡Feliz día de San Valentín, Jorge! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encanta el día de San Valentín! ¡Es el día en que le mostramos a los amigos cuánto los apreciamos! ¡Jorge también le quería mostrar al hombre cuánto lo apreciaba! ¡Ah! ¡Y no te preocupes por los platos! ¡Yo me encargo de ellos! Jorge le haría al hombre la mejor tarjeta de San Valentín del mundo. Le tomó más tiempo de lo que pensó. Pero quería que su tarjeta de San Valentín fuera muy especial. ¡Ah! ¡Ah! Pero el hombre había dicho que era el día en el que se mostraba aprecio a todos los amigos. Jorge tenía muchos amigos. Y quería hacer una tarjeta para cada uno. ¡Ah! 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 Para cuando termine las tarjetas de todos sus amigos... tal vez ya sería verano. ¡Ah! ¡Ah! Va a hacer tarjetas más rápido para sorprender a todos sus amigos hoy. Debía darse prisa para tenerlas a tiempo. Sus tarjetas estaban bien, pero necesitaban un toque personal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¿Pero qué día? ¡Guau! ¿Tú la hiciste, Jorge? ¡Está increíble! ¿Quiere ser mi Valentín? ¡Valentín! ¡Mi Valentín! ¡Mi Valentín! ¡Tú y nadie más! ¡Y nadie más! ¡Lo digo en verdad! El pueblo de Wanazink iba a celebrar su fiesta de aniversario número 100. Jorge anhelaba la fiesta. Jorge, tenemos que pasar por el señor Quinn para el aniversa jubileo. Este es el aniversa jubileo. Es tan antiguo como el pueblo. Tiene 100 años. Lo sacamos cada año en la fiesta de aniversario del pueblo. Y una estrella se le agrega cada año desde que se fundó el pueblo. Sí. Y esa acabamos de agregarla. Es la estrella número 100. ¿Realmente había 100 estrellas? Jorge decidió contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez estrellas! Pero Jorge tenía un problema. ¿Recuerdas cómo contar hasta 100? Bueno, contaste hasta 10. Cuenta hasta 10, 10 veces y suman 100. ¿Y cuántas franjas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez hileras! Cada hilera tiene 10 estrellas. ¡Suman 100! Estrellas y franjas estaban alineadas. Excepto una. Él la arreglaría. Fue cuando aprendió cómo sopla el viento en un auto en movimiento. ¿Te lo imaginas? El pueblo tardó 100 años en completar eso. Tenía que solucionar lo del aniversa jubileo antes de que la gente se decepcionara. Un buen lugar para empezar era donde habían volado las franjas. Y lo era. Encontró dos rápido. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ah! Jorge era un buen buscador. ¡Ja, ja, ja, ja! Encontró dos más. Ahora tenía seis. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esos no eran caminos de mesa. Eran las franjas que faltaban. Jorge agregó dos franjas a las seis que había encontrado Ahora ya tenía ocho franjas Te faltaban dos para las diez Buen lugar para vivir y sembrar Vamos a establecernos en este lugar y lo llamaremos ¿Pero qué es esto? Así que el nombre original del pueblo fue ¿Qué es esto? Jorge ya tenía ocho franjas Una más sumaba nueve Solo le faltaba encontrar una franja Hola Jorge, ¿ya viste mi cometa? Encontré una gran cola en el césped de mi jardín Ahí estaba Dentro de un minuto develaremos el aniversa jubileo Ahora con cien estrellas bien ganadas Diez franjas con diez estrellas suman cien estrellas Cien era un número agotador ¡Gracias! No! ¡Gracias! No! ¡Gracias! ¡Gracias!